La UPEC inauguró la Feria del Emprendimiento, donde participaron estudiantes de las carreras de agropecuaria, administración de empresas y marketing. Se contó con 20 proyectos de innovación. Una feria de emprendimiento y concurso a la vez, de emprendimiento e innovación, que le hemos llamado UPEC Emprende para el periodo académico que estamos culminando, octubre de 2016, febrero de 2017. En esta feria lo que tratamos nosotros como universidad y como centro de emprendimiento e innovación, con el que cuenta nuestra universidad es fomentar, promocionar también y apoyar de alguna manera los emprendimientos que están desarrollando nuestros estudiantes. Contamos en esta mañana con alrededor de 19 a 20 proyectos en los que se presentan una variedad de opciones de negocio, de oportunidades de negocio. La empresa privada apoya estos emprendimientos con incentivos económicos al primer, segundo y tercer lugar, además que a través de la banca privada otorgan microcréditos. Está entregando un premio económico para el ganador del concurso. Felicitamos la iniciativa de la universidad y sobre todo de los jóvenes por participar en estas ferias. Ahí se observará su creatividad, su capacidad para emprender, porque la tendencia actual en el mundo, en América Latina y en el país, es generar sus pequeñas y grandes empresas. A través del crédito, a través de la inversión, para que quienes se dedican a esta actividad, como es generar micro o grandes o medianas empresas, puedan también tener el soporte como el capital inicial para desarrollar sus actividades. El rector Hugo Ruiz destacó que la universidad brinda su total apoyo a estos proyectos, con el fin de que los estudiantes, una vez que concluyan su carrera, tengan un trabajo propio. Hemos creado la cátedra de emprendimiento en todas las escuelas. Segundo, hemos creado la unidad de emprendimiento. Y tercero, hemos hecho convenios con las universidades de Colombia para intercambiar la movilidad estudiantil y docente, especialmente, y lo que es el emprendimiento. Enviamos estudiantes a las universidades colombianas, enviamos docentes a prepararse, a tecnificarse y a adquirir experiencias en este rango tan importante que es el emprendimiento. Con cámaras de Stalin Martínez, Yasmina Estrada, El Informativo.